...sexto opuesto o frente al mismo sexo, frente a la persona que quieras Hago ligas de amor, hombre-mujer Hago ligas de amor, mujer-hombre Hago ligas de amor, hombre-con-hombre Y hago ligas de amor, mujer-con-mujer Porque hasta antes del antiguo pacto Hombre-con-hombre no se podía acostar Después de la cruz, después del nuevo pacto La vida del ser humano la lleva a cada quien Y cada quien le dará cuentas a Dios Porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene Ahí es donde tenemos que cuidarnos He dicho el secreto Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene Por eso mi querido hermano que me escuchas y me sintonizas No dudes en venir No dudes en poner tu vida en mis manos Ese problema tan grande que crees que es grande, que es gigante Que nadie te lo va a solucionar Mentira, yo tengo la solución Hay solución para todo, queridos hermanos Aún hasta para la muerte hay solución Porque recuerden que el Maestro Jesús en los días de su carne Le dijo que aún el que esté muerto vivirá Los que creen en mí, dijo Los que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán Y si hay alguno que murió en Cristo De su interior correrán ríos de agua viva Son secretos, son misterios, son ayudas Recuerden mi consejo Aprender una velita Aprender una velita Porque una velita se prende por un hijo descarriado Por un hijo en vicios Por una persona que estudia y no aprende Pero prende una vela con secreto y con misterio Una vela con ayuda ¿Quieres aprender a prender una vela? Valga la redundancia Para una persona que tú amas Que tú quieres No solamente sentimentalmente Sino un nieto, un hijo Una persona que se encuentra lejos Al otro lado de la mar y no sabes cómo Yo te doy la solución Yo te enseño cómo Llámame ahora mismo 313-8365